La nieve no ha puesto las cosas fáciles a los Bajo Aragoneses, especialmente a los vecinos del Matarraña, donde un día después de la nevada había que emplear la destreza para hacer actividades tan cotidianas como tirar la basura al reciclado. Bueno, siempre nieva, pero esta cantidad hacía años que no se veía tanta, y a este tiempo además. Escuchábamos la radio y la tele, 4 o 10 centímetros, pero esto se ha pasado. Destreza también para los conductores porque llegar hasta Monroyo un día después seguía siendo complejo. Con precaución y con el camino abierto por las quitanieves no hubo problemas para acceder a un pueblo que además de turístico es un punto de repostaje fijo para muchos conductores, pero la nevada trajo consigo largas horas sin luz en prácticamente toda la comarca. Bueno, pues los coches cuando llega un momento ya que a partir de las 9 ya estaba la carretera llena de nieve, pues ya era intransitable y como no pasaban unas quitanieves, pues nada, un día muy tranquilo porque no se podía hacer nada y luego además se fue la luz, o sea que nada, ya ni puedes repostar ni nada. Hombre, la luz es nada, que no puedes repostar, no puedes utilizar nada, ni tienes ordenadores, ni puedes jugar con tarjeta, pues es que hoy en día toda la luz es lo que pasa. La nieve caída hizo que las máquinas apenas diesen abasto para despejar todas las carreteras en la misma tarde del sábado. Un día después, las conexiones por carretera eran limpias como la que lleva de Monroyo hasta Peñarroya de Tastavins. En este municipio, la luz se fue el sábado durante casi 12 horas. Esto muy malo, esto sí que... pero bueno, hay que asumirlo. Tampoco se cayeron unas torres, esta mañana me las enseñaban en un móvil, se caen unas torres no sé dónde y esto pues tampoco no se puede evitar. Pues esto hace falta, esto limpia todo, esto es esencial, te molesta mucho para ir al trabajo en las granjas y tal, molesta mucho porque los camiones no pueden descargar, es un problema, pero para el campo es necesario. Un día después, cuando el temporal dio tregua y la luz y la cobertura de telefonía móvil regresó, hubo tiempo también para disfrutar, para ver los pueblos como en pocas ocasiones se ven y se disfrutan. Yo creo que sí que ha venido alguien a ver pues la nevada y tal, Peñarroya ahora está mejor que ayer, ayer había muchísima más nieve, ahora la verdad es que bueno, pues se está ya yendo bastante deprisa. Sí, bueno, llevamos ahora, la verdad es que en 2010 después de Reyes cayó una nevada parecida a esta, lo único que tardó más en marcharse, y en 2013 la gran nevada de marzo que casi que tuvimos 80 centímetros. Unos 50 me di yo ayer en el jardín de mi casa. En estos días la nieve dejará el protagonismo para cedérselo a los embalses que captarán el agua que no han recibido durante un largo invierno demasiado seco.